Música Clavado en mi espelicón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos que te morí Son pura tristeza y son mi dolor Te tuviste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me agregaba Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te tuviste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me agregaba Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que no me hacen olvidar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar